Que de donde amigo vengo, en la casita que tengo más abajo del trigal. Es una casa chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente unas parras, le cantan las cigarras, y se hace bonito el sol. ¿Qué importa? ¿Qué en el descarte? En el jardín una fuente, y en la fuente un caracol. ¡Gracias!